Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a preparar una deliciosa palta rellena a base de atún. Si ustedes no desean que sea con atún, pueden usar pollo hervido. También vamos a preparar una mayonesa casera para acompañarla. Ahora sí vamos a hacer este delicioso platillo. Los ingredientes que voy a usar son una lata de atún, también voy a usar lechuga, perejil o cilantro, tengo la palta, vainitas, apio, papas, zanahoria, tomates, arvejas, también voy a usar choclito, un toque de sal y por supuesto también vamos a ver los ingredientes luego para hacer la mayonesa. Déjenme decirles chicos que ustedes pueden agregarle las verduras que deseen, así que si ustedes tienen algo más en su refri, no olviden en agregarle. Para la mayonesa chicos vamos a necesitar mostaza, pimienta negra, la sal, el aceite, el ajo que es opcional, a mí me encanta agregarle ajo a la mayonesa, le da un aroma delicioso, también gotas de limón y por supuesto un huevo. Todo esto chicos vamos a colocarlo en la licuadora. Empezamos con el huevo, luego le vamos a agregar el diente de ajo si les gusta. Añadimos también la mostaza americana para que le dé un toquecito de color y sabor. El jugo de limón, que esto es al gusto también y también vamos a agregarle la sal, la pimienta y vamos a licuar todo esto. Una vez que todo se haya mezclado muy bien, vamos a agregar nosotros el aceite en forma de hilo hasta que nos dé un espesor adecuado. Por favor recuerden no sobre licuarlo porque se les puede cortar esta mayonesa. También recuerden que los ingredientes están en la cajita de descripción que está debajo de este video. Aquí tenemos nosotros nuestra mayonesa, miren cómo ha salido, súper suavecita y cremosa. Esto dura en refrigeración unos tres días aproximadamente y bueno, ahora lo voy a separar para hacer las verduras. Vamos a empezar nosotros cortando la zanahoria. Para eso yo voy a hacer cortes cúbicos pequeños, simplemente he hecho láminas y luego de hacer las láminas he hecho pastones y vamos a cortarlo parejo. También si quieren usar toda la zanahoria, porque a veces cuando uno quiere hacer cortes perfectos, tiene que descartar algunas partes. Entonces pueden hacerlo chicos, la cosa es ahorrar. Lo mismo vamos a hacer con las papas y también con las vainitas. Estamos haciendo cortes simples, cortes de cuadrados pequeños o círculos pequeños. Con el tomate va a ser diferente, al tomate le voy a sacar la semilla y también la piel con la ayuda de mi cuchillo. Luego vamos a hacer cortes igual que hicimos con la zanahoria y las papas, cuadraditos pequeños. También si ustedes desean pueden agregarle la betarraga, que he visto que muchos le agregan a la palta rellena. Aquí tengo el culantro, el cilantro o el perejil y lo vamos a picar bien chiquitito. Yo lo he deshojado, lo estoy enrollando y ahora vamos a hacer cortes pequeños que se llaman chifunade. Una vez que tenemos ya esto picado, vamos a hacer lo mismo con el apio. Me encanta el apio con el atún, creo que va súper bien. Y lo mismo chicos, cortes pequeñitos para que le dé ese crujiente a nuestra palta. Ahora en una olla vamos a colocar agua, también la sal y vamos a empezar a hervir nuestra zanahoria. Aproximadamente yo voy a cocinar la zanahoria con las vainitas por unos 8 a 10 minutitos. Si te gusta más suave, puedes darle unos 12 a 13 minutos o también podrías cocinarlo al vapor, que creo que es lo mejor para que mantenga todas las vitaminas. Luego en otra olla también voy a colocarle la sal y vamos a agregar nuestras papas. Aproximadamente voy a cocinar las papas por unos 10 minutitos. Recuerden que si los cortes son más grandes, pues puede durar un poco más de tiempo. Ahora aquí chicos, ya tengo todos mis vegetales listos. Vamos a empezar a agregar nuestras verduras a nuestro bol y luego vamos a mezclarlo todo. Lo que no vieron es que también cociné el choclo y las alberjitas. Este choclito de aquí es dulce, se le conoce como sweet corn, que no es igual al choclo que tenemos en Perú, pero bueno, le da ese colorcito y ese sabor. Ahora sí, vamos a mezclar con el tomate, el perejil, el culantro y le vamos a agregar nosotros el apio. Y si no te gusta el apio y quieres darle ese crujiente, pues puedes colocarle pepino cortado bien chiquitito. Ahora, lo último que vamos a hacer es agregarle un poquito de jugo de limón para darle esa acidez deliciosa. También un poco de sal, pimienta si deseas. Estos dos chicos ya es a gusto de cada uno. Y le vamos a agregar también la mayonesa. Ustedes saben que la mayonesa va a ser al gusto. A mí me ha quedado bastante, así que también preparé la otra receta que ustedes han visto en mi video, que es el salpicón de pollo, que he usado la misma mayonesa que le estoy enseñando aquí. Y si quieren ver esa receta, pueden verlo en los videos anteriores. Lo mezclamos todo bien y ahora sí vamos a agregar nuestro atún. Como les dije, si no tienen atún o no les gusta, pueden agregarle champiñones salteados y dejen de enfriarlo para poder mezclarlo con la mayonesa y no se corte. Y también pueden agregarle pollo zancochado. Luego que el atún se haya mezclado muy bien con nuestras verduras y la mayonesa, lo que vamos a hacer es pelar la palta y colocar esta mezcla encima. Para pelarlo es fácil, vamos a cortarlo o dividirlo en dos. Y luego vamos a sacar la pepa. Aquí quiero explicarles que a veces las pepas son muy pequeñitas y obviamente no va a entrar el relleno. Entonces ustedes, con la ayuda de una cuchara, pueden ir raspando, quitándole un poquito de la palta para hacer más espacio. En mi caso, la pepa está súper grande. No necesito hacer eso. También le voy a sacar la cáscara. Y miren, ese es un detalle que quería decirles. Si ustedes lo van a sacar así como yo lo voy a hacer, lo que les recomiendo es que esta mezcla de palta, obviamente no la van a botar, lo van a mezclar con el relleno del atún y los vegetales. Así le da más cremosidad y también sabor a palta. Luego de haber sacado toda esa palta, vamos a agregarle aquí un poco de sal, si desean, y también jugo de limón para que la palta mantenga ese color y no se oxide. Ahora, si ustedes ven que la palta se está tambaleando un poquito, háganle un corte como yo le estoy haciendo con el cuchillo para que se mantenga estable. Si ustedes no tienen atún o pollo, también pueden hacer con huevo zancochado. El huevo lo rayan luego de zancocharlo y lo van a mezclar con la mayonesa y las verduras. Y ahí también ustedes tienen un plato delicioso y nutritivo. Ahora lo voy a rellenar lentamente con mi cuchara, eso ya depende de cuánto quieran ustedes agregarle. Yo le he colocado unas tres cucharadas nada más, un poquito de lechuga y para darle color pimentón rojo, o puede ser tomate también. Y por último una ramita de perejil o perejil picado o culantro para darle un toque más así verdecito. Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta receta. Es súper fácil de hacer y deliciosa. Esta entrada la pueden acompañar también con otros vegetales. Espero que les haya gustado esta receta que es súper fácil y deliciosa. No olviden seguirme por Instagram y si les gustó esta receta no olviden dejarme su like. Nos vemos, chao.